pero cuántas finales alguien en el ápice tipo cuantos mundiales no es como es como valor antes como el playoff 1 playoff 2 y ya el mundial mundial y este que es uno porque vas a dormir de una manera pero como estos son en los tres son en los ángeles o son 23 ya ni me acuerdo tengo que investigar no estoy segura para la madre no han dicho diego nada un gano en el país el pajarito y a un hijo de la noche no depende una manera de reten senior en este edificio de la noche yo no pienso en la droga de roche guau me gustaría pero por los streams no se está comiéndose estudiado 4 pero soy literalmente me cojo la jungla me ganteé no funciona así tienes que dejar que el pushe para gankearte el gankeo se gana con estrategia al chile wey pega el pique otra vez no me hagas esto otra vez mira voy jungla yo y trolea es lo natural que te pasa que te pasa le estoy pegando por la distancia a veces no se puede pero es por la distancia es como que no quiero pegar es que no estoy acostumbrado a hacer el auto la cosa es automática mira mira primer gankeo primer gankeo me estan gankeando a mi tengo al warwick acá estoy corriendo estoy corriendo así que es real y todo que es real y todo no? pero kitiallo no more lo matamos lo matamos la diferencia de compañeros de equipo estan regresando ellos eh vicky vicky que hacen? pero que hacen? vamos a ver vamos a ver ay dios y luego un jinn eh este wey te va a pelear y se llevo a los dos campeones mira no se espera se llevo también a flex el jinn o fue es obvio no terrible ay dios ya estaba muy aburrida las otras partidas al chile esta ya estaba aburrida de ganar no no ni siquiera es ganar es que mira en valorant la ultima literalmente yo prefiero que estemos perdiendo al principio asi nos subrendean de una ok estoy yendo estoy yendo es lo wealo nos matamos ok ok no pasa nada oh la puta mierda le bajo mucha vida al menos osea se va a poner escudo asi que no lo podemos matar ah no pero le quito vida mira y aqui mas vida ah pues no pero creo que si lo matamos eh se pegó bien el ok puedes pushar? si ok lo matamos tiene este que tanquear pucky eh es lo weo es lo que hace eh es que la verdad tiene a la junia ahí pegada ok lo matamos tambien eh no me van a matar a mi tambien yo creo eh ay casi literalmente pusha y se vino por atras de la torre no me van a mierda no me van a mierda ay lo querias farmear matamos a este tambien eh no tengo yo no me van a mierda me corro no me van a mierda lo baiteo lo baiteo mire como viene hacia mi ay amigos que pego me voy a morir no me van a farme que tengo tp no me van a mierda eh soy una verga y ontem me odio no se por ee uuuh otra vez como llego tan rapido porque tiene el el speed porque estamos bajo vida ah mi sueño es ontem me diga algun dia estoy bueno no creo no 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 plex plex ay 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 suba nivel 6 y ayudo a botlane a botlane si vas te vas a morir tenemos que ir 4 a botlane eh no 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 suba nivel 6 y voy me va a hacer los bichitos hay una teamfight contra los de botlane ay esta kiddo estoy yendo estoy yendo a milkar es lúgalo yo puedo correr muy rápido así que si me voltea me voy corriendo puta gata azota azota ok voy a flashear no puede ser noo subí la que no era todo tuyo estaqueado ah esta arriba no puede ser si hubiera subido con oh estaqueado soy zurda no mames a la mierda no te hace daño esa cosa ay me sal se hace de pedo ya llego la puta esta we vamonos we quitate quitate no we no we apoco si we apoco si we que paso we farmeao mira mi support we literal por el mismo motivo que lo farmee es porque el pelotudo me tiro ya eh si 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 estelwork es cerca no que 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 estelwork es cerca estelwork es cerca no el boli estaba arriba eh estaba arriba hace rato si me esta oliendo la sangre oye yo no 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 yo me voy eh yo no voy a ir a bota ahorita nos dejo en la mierda no yo si bueno estan yo estoy cerca eh si si quieren vayan y ahi voy corriendo le vamos a la ulti we acá esta el mordekaiser ok estoy estoy corro we pero entrale eh tienes que entrar eh we ok es una gatita inutile si hace mucho daño si se va a cuidar no maten no pasa nada ahora maten a la gata we grande nuestros guardaespaldas que hemos bit que hemos bit y me robó la dos gilgen robó robó dice si le robó a un millen le robó a un millen no se murió what the fuck Lidia mira mira este viga estoy 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 lo miramos ok Tienes que tirar de todo, ¿eh? ¿Qué hiciste? Ah, ya vi lo malo del autoataque. ¿Ok, lo estuneo? Tengo un... Bueno, ya lo mataron. Ah, ya llegó el puto. Bueno, bueno, güey. Que lo va a matar. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ey! Pero nada más te lo pulí el parro. ¡Ayuda a Vicky! ¡Ayuda a Vicky! ¡Sube, Vicky! ¡Por jugar! ¡Sube, sube, sube! Nos encontramos en Chiringuito. ¡No, ya lo mataron! ¿Por qué sigue? Porque... No, ya llegó la Yumi también. Igual estaba muerto. ¡Pero por qué sigue, Flay! ¡Te va a matar! Voy a ir a mi torre. ¡Cubre la... defiende la torre! Oye, es que está fedeado. Entonces, esto es imposible. No, si estoy sola es imposible. No me hubiera acercado tanto. Pero sacamos kill, ¿eh? ¡No, puede ser, puto lag! Pero, pues, ¿cuántas kills lleva el Jhin, ¿sabes? O sea, a mí me mató dos veces. Lleva... ¿Cuántas veces te ha muerto, Flay? Ah, está acá. Se había ido a guardar poquitas. Voy a botlane. Voy, 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 voy. Estoy tanqueando yo, güey, para que no te... ¡Me ayuden! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Voy, me lo voy a coger. Me lo... ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo vámonos? ¿What? ¿Por qué vámonos? Porque hace mucho daño. No tenía ulti ni nada, sí, somos tres. ¡Me lo chique! ¡Ya! Yo veo a ese mor de muerto, ¿eh? El Wargoy está arriba. Hace mucho daño este Jhin, güey. Hace más de lo que pensé. Y me hizo miedo a mí. Güey, Puggy, para ti que te hagas miedo es que estés a mitad de vida. ¡Farmeado! 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 Yo estaba corriendo, la verdad. Me está puteando en 5 y 10, me dijo de puta. Yo feria esa feria. ¿Cómo se llama? Feria. Seria. No, no, mate. F***. 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 F***, me. F***. F***. F***, me. F***. ¿Por qué me sigue oliendo? Eh, no tiene F*** en ese güey. Me voy a poner Ward. No, si se va a dar. Nah, están acá. Cuidado, Flex, que acá está este puerco. Un Gladys. No, cuidado. Un Gladys. Mira al Jhin. Voy a querer ser Dragón y me mata de 3 golpes. Voy a botlane, ¿no? A ver. No, me hace demasiado. Voy a hacerme los bichitos. Corre, corre, corre. Eh, los pueden matar, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Por confianza del p***. Si, ya, se flipó, se flipó. Si, cuando se flipan los tíos. Se flipó. El Warwick, ¿a dónde se fue? Al final, como se hizo el dragón y todo, pero... No vino pa' acá. Hay que pegarle a la... Necesitas una E de mi parte, una Q o algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, voy a hacerme los bichitos. ¿Qué mierda? Dale, acento con la gente, güey. No, güey, bro. Ok, voy a por ese, voy a por ese. Voy igual, te ayudo. Voy abajo. Ahí sigue. Mira, mira. ¡Coby! No, ya llegaron. Pero dale, güey. Ya, no me tanque. Te tanqueo, te tanqueo. Ah, no. Ven, déjame el fonde. Te tanqueo, Petit. No, pero los dos no lo llevamos, ¿no? Ah, no, todavía no. No, Flex. Es que tanqueas, pero con la vida. No, güey. Ahí está el Vega. Lo bailo, lo bailo. Lo matamos, lo matamos al Vega. Un bailadito. Corre, Flex. Bueno, lo maté yo solo. No, güey. Me mató la Yumi. Me mató la Yumi. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Mejor que se la lleve la puta esa. Bueno, mejor que no te hubieras muerto, la verdad. Ok. No, ya no hay torres. Vicky me está comentando aquí en el chat que tenías que ir. Y estoy viendo que sí que tenías que ir. La verdad, pensé que estaba muy lejos. Pensé que... Me está comentando ese. Bro, bro, bro. Viste donde estabas tú. Viste donde te jalaste con tu cosa y viste donde estaba yo. Yo estaba aquí, güey. Y tú estabas aquí. Perdón por ser el puto Spider-Man, Vicky. Ojalá tengo tu cosa. Ay, güey. No, cuál es movilizado, güey. Qué falso. No estoy en el rango. Es asqueroso ese personaje. No tiene sentido. No. Yo estoy bajando. No, ve lo que me acabe. Estoy bajando, estoy bajando. Tú, Vicky, no te acerques ni un centímetro más. Ok, ok, ok. Pero tú sí acércate. Vamos, papu. Flex. Vamos, Flex. Vamos, Flex. Vamos, Flex. Uy, ojalá, perro. No. Bueno, mato a Minens. La verdad. No. No es maná, Puggy. Ok, los tuneo, los tuneo. Sí, uno, sí, uno, sí, uno, sí, uno. No voy corriendo. Geal, Geal. Mira, mira, mira. ¿Y Flex. Ah, no, tú me damos miedo. No, güey, bro. Ay, la Yuva se quedó full. Ah, si tú me ibas a matar me lo mato. No, increíble. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ah, me lo maté. Qué ojete. ¿Qué tal eso? Estoy muy up, güey. No, ahí vienes, ahí vienes. Ayuda. Cúrate, cúrate. Con la W te cuento un montón. No, tiraste la Q. No tengo mana. Pero tenía, o sea, tiraste la Q. No tenía mana. No. No me pueden estar. Es que, de verdad, güey. Espera, estamos perdiendo. Este juego, güey. Este juego, güey. Ese era el crey cachendito este. Pero, tal vez, posiblemente... Literalmente todo el rato tratando de pegarle a los minions al inicio para que se les rebote el enemigo y me vienen a decir en el minion que atroce la partida. De hecho... Ay. Me confundí al minion. Che, huele a eso. Huele a su render. No, esto no es tan hardcore como el anterior. La verga, me hizo mierda aún así, güey, a la verga. Bueno, me voy de vuelta. Bueno. Adiós. Se acabó de mi vida, güey. Acabo de llegar. Sí, pero mira. Él también y se murió. Así que está bien, güey. Voy. Está temprano el Veigar, eh. Ay, no. No, pero arriba. No, no. Pero estoy viendo a mí, güey. Ay, me tiró a Wincy, güey. Sí. Efe. Es que siempre juegas otras cosas. O sea, otros juegos o otros personajes. Porque cuando juego LoL, solo juego mis cortes. No. 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 No, güey, bro. Este what? Eh, pues... El dragón ya va a salir, eh. Y estamos muertos todos. No tiene fry. No tiene fry. Ulti y ulti. Qué puto miedo. ¿Tiene algo el morde? Tipo ulti. No. No tengo ulti. Uy, es que Dibelon es el puto de miedo. ¡Qué mierda! ¡Qué pedo con los rap! Sí, ya vi, ya vi. Ahí va el Hunda, cuidado. Es rapidísimo. Cuando vas llegando voy... Ah, mierda. No sé de qué vas a... A despertar. ¿Quieres ser el dragón? ¿O no? Le pego con la E, mira. No tengo ulti. Voy botlane. No, partimos torre. Amigo, deja de ultiarme a mí. Voy. ¡Corro! ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Ah! ¡Vegar! Me da la mierda. No, no, no. No puedo matar a alguien. No, 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 no. No, no, no. Con el Vegar ahí no. Uy, qué peda. Eh, estamos perdiendo todo mid, eh. Estamos perdiendo literalmente de las torres. ¡No! Aún no, aún no. Eh, está haciendo dragón, pero... ¿Cómo van a hacer? ¿Vamos a dragón? Ahí está el hunda. ¡Oh! ¿Lo mata? No sé dónde está el Warwick. ¿Qué tapo? En la hunda de abajo. ¿Pero hacemos el dragón o no? No, le dejamos al hunda así que no podemos. ¡Uh! Ok, está habiendo como matar arriba. Bueno, voy a matar minions para... WTF? Vicky. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Puedo ayudar arriba? Sí, yo también voy. ¿Qué haces? Vine, vine con todo. Vine con todo, Flex. ¿Te vas a robar mi blue? Tres. Dos. Voy, 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 voy. Estamos llegando, eh. No, no. No están aquí, eh. Ah, ok. Vámonos. Valcar, valcar, valcar. Asegurado. Asegurado. Hay que robar otro con el que robar. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Van a ir al dragón probablemente. ¿Quién perverto robándolo a mover? Sí, sí, sí. ¡Ay, tú me robaste todo! Estoy moviendo, güey. La poti para mañana. Ok, vamos, vamos, vamos. ¿Vamos al dragón o no? Sí, 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 vamos, vamos. Hay que pushar, eh... Mid para que esté ocupado. Pero si están aquí, ya. Ya está, ya. Ok, vamos, vamos, vamos. Flex. Flex. Entré, entré. ¿Q? Espérate, espérate. Espérate. Ok, tanteame, tanteame. No. No, sí, voy, voy, voy. Mira, mira, mira. Lo estumeo. No sé dónde está el Morakai. No sé dónde está el Morakai. Uy, no sé si se volvió con él. Cuidado, Vicky, que se pega en mi huachete. Ahí va. Ahí va. Ok, ok. No, no llegó. Lo agarré. ¡Mío! ¡Vamo! ¡Buena! Ayuda, Vicky, muero. ¡Muero! Lo peor es que sí, creo que se muera, sí. Espera, no hemos tirado la primera torre. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Voy a... Mi sueño hoy, sí. No te voy a decir con Ter que eres bueno, Puffy. Yo sé, es bien. Mira... ¡Mierda! Me mató este chupadita. Llegas a pushar un poco más que el Veigar y te digo eso. Espera, tienes que decir. Good boy. Buen chico, buen chico. No. No soy un peor tampoco, güey. Ok, voy a hacer Geraldo ahorita. ¡Mierda, Vicky, nuestra pestañilla! Sí. Ya empezó. ¿Viste cómo corrí? Pero está bien, está bien, güey. No, no, no hay que confiarnos. ¿O sí? ¡Tututú! ¿O sí? ¿Puede ser, pa? Vamos, vamos, güey. Tía está loca, eh. No, es nivel 10, el y yo 9. Mira, no tengo un Smy, pero si viene, matamos al Warwick. Va a ser el castigo. Cosas de Mordekaiser. Matarte a pesar de que vaya... 4-7. Ay, no, mi H estaba indiado otra cosa. Bueno, en Vegas, en medio. Miren, va a ser una E. Kobe. A ver, lanza. La fallo. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Están todos, eh. Bueno. Ay, lo que hace la Yumi, what the fuck. Ok, bot está en bot. Los otros tres están ahí con ustedes. No, el daño es ese Warwick. Vamos, vamos, vamos. Quieren... No, están aquí bot. Ah. Tengo... Uy, tiene 8. Con 8. Otra vez. No me ha gastado ni mierda al Facebook. Cuenta que tengo mi cuerpo, Vicky. Ya, te muero, güey. Tiene el Relay, ¿no? O cómo me esloguea tanto. Sí, ¿qué es el Relay? No, no, no tiene. Pero me esloguea un montón. ¿Estás 100, flex? Yo... Gracias por preguntar igual, pero ya estabas como lejos, ¿no? O sea, sí, nomás yo no iba a ayudarte ni nada. Ya estabas como muy lejos de aquí en el spot. Es que qué mierda hacía, güey. Me fue a uno de vida. Tu tu tu. ¿Quieren que vayamos a mí? Ah, no, es que en bot nos están presionando. Ahí voy, flex, ahí voy, flex. No tiene ulti el Veygar, eh. Sí, pero el morde sí. El morde sí. Y te robó un montón de stats. Pero jálalo, güey. No, güey. A la mierda. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? ¡Ayuda! ¿Por qué me viniste a beat, boludo? ¿Qué vas a sudar en la bol de ahí? ¿Ya? ¿Lo estumeo? Me mata... ¡Ay! ¿Por qué tiene ulti otra vez? Me mató ya dos veces con ulti. ¿Mata...? ¿Matamos a dos? No, mami. Literalmente lo que reviví, otra vez tiene ulti. ¡Ayuda! 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 Amigo, una ulti que quita 1000 no puede tener 40 segundos de cooldown, por favor. Ni siquiera la tiene al 3, la tiene al 2. Increíble. ¡Ayuda! La 10, 9. Bueno, se ha muerto más veces que yo, el puto. Se ha muerto un montón de veces. ¿Por qué tiene nivel 2? ¡Amigo! Yo tengo 113 segundos de cooldown. Y aparte tengo reducción de cooldown. O sea, que mierda. ¿Podemos poder tirar esta torre de cagada? Ah. Me dejé ayuda en bot. Hola, Serbia. Gracias. Él solo tiene este ítem. El puto volvió. El puto es ganador. Amigar. Sí. Si tuvieras que darme un besito, ¿me lo darías? Sí. ¡Opa! ¿Y tú con Ted? Ni después de verme. Si me ayudan a ir, nos lo chingamos. Va, 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 sí, sí. Hay 13 en mid. Pero, dejen de... ¿Pero qué hacen en bot siempre? Nada más. ¿Qué no sé? ¿Por qué siguen en bot? Literalmente dice que quiere que le diga que jugó bien y está jugando como la mierda. No es cierto. No es cierto. No. Se va... Ah, es inmortal. No sabía que eso pasaba. ¡Oh! ¿Quién está fedeando? Amigo, es que Puggy literalmente perdió la línea de una puta forma. No es cierto. ¡Puggy! ¡Mira a mí! Cuando Puggy... Cuando Puggy... Cuando Puggy... Cuando Puggy... ¡Fresh! ¡Fresh! ¿Lo ulté otra vez? Ok, vaya, por él. Estoy ultiado. Dios, Plex. Haz algo, Plex. ¡Vamos! ¡Estoy viendo! ¡No mames, men! Amigo, perdimos todo mid. Sí. ¿Y bot? Y ahora la torre de bot también. A cero varón, a cero varón. Me hubiera quedado allá, güey. A cero varón. Ve, a cero varón, güey. Nos van a tirar todos los bots y vamos a varón. Ya, eso es cierto. Confío en ti, Flex. No, está trolleando, güey. No, Flex. ¿Cómo que está trolleando? Si no estoy jugando, ¿hola? Pasa rayas. No. Han matado al chaval. ¿Flashó el morde? Sí. ¿Qué hizo, güey? No, no. Tiró la ulti justamente. Se fue y volvió al milisegundo. No, pero flasheó conmigo. O sea, flasheó ahorita. Ah, ahora. No, claro que estoy en el stream. O sea, estoy en el stream. No. No puede ser. En serio. Ah, no dejé uno de mí. Estoy contigo con tu... El Veigar está complicado ahorita. Voy a tirar ulti, digo, el heraldo en mil, pero necesito que me cubran porque si salgo del heraldo me hace mierda. Ahí voy, eh. ¿Y por qué perdimos mil? No estamos. No. Porque no estaba en mil nunca Puggy. Me estaba ayudando. Uy. Pero es que así no se juega el juego. No hay que jugar vos. Si se jugara así el juego Puggy, literalmente todos los mil harían eso. Ya sé, güey. No me estoy jodiendo. Venga, vengan. A poco. Váyanme porque si no me hacen mierda cuando salgan. Sí, sí, sí. Estoy muerto. Uy, no. Pipeó. Cuidado. 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 Chica, no hay dragón, nada. No hay ni mierda. No hay ni mierda. El daño que hace. No, estoy muerto. ¡Ayuda! ¡Ataquíele! Juguete atrás mío. ¿Qué haces? ¿Lo de los huevos? El ulti. Voy por el vega. La muerto. Buena. Ay, eso. Eso yo lo vi, eh. Era por intentar, era por intentar. Voy a ver si lo puedo robar algo. ¿Me baja de una habilidad? What the fuck? No, no podemos limpiar eso. Che, voy para bot. Voy a tirar esa torre de mierda. Sí, sí. No, no me deja irme este cabrón. What the fuck? Cuidado que aquí está el morde, eh. Ok, me voy. Oh, están ahí los dos solo. Bueno, los tres. Creo que van ahí al varón, eh. Eh, voy a curarme rápido. Sí, está viniendo el varón. Voy a guardiar. No, 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 no. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, estaba súper guardiado. ¿Esto qué mierda? No, estoy muerto. No, no, no. Estoy viendo, estoy viendo a Wadwine. No, mirenlo. Están todos ahí. A mí me está todo guardiado por atrás. Ah, le va bien. Está on fire. No, te de regalar el varón ese, eh? ¿Quema el Wadwine? Puedo tratar de ir con Puffy. ¿Ya te vieron? No, está de puta madre. puseis a muerte bot y ya está no, flasheó la zorra uy, buena, buena bueno, bueno, está bien uy, nos va a tirar inhibidor puse a muerte bot espera, como murió flex no nos unieron yo diría que no, no, no cuida a mid no, porque van a tirar top uno tiene que ir a mid y otro top, yo voy top el varón regalado el varón regalado adios top adios top puede correr más rápido el hijo de puta este ese jean es meta ahora lo he visto mucho ay dios mio lo que se cura what the fuck me llevo el ayuda voy a ayudar ahí está chenga muere puta ahí va me curo me curo me curo bueno, 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 bueno puta cabra de mierda, como se mueve tu te vuelve a llegar, te vuelve a llegar, no wey no wey porque decía tan naturalmente no wey sabe mutear en plena partida se ponía a mutear no wey no wey esto está full guardeado si, da igual el dragón ese hay que hacerlo si o si también si si, si no van a tener almas estoy guardeando ojo me voy no wey no wey no wey me matas no wey me matas no wey me matas no wey ah, cobre la planta pero quieren el dragón si, tenemos que pelearlo así no wey no wey no wey no wey ya está, ya está hay que vaciar, hay que mantener el varón ok, le hago un montón de daño al genie y hasta puede que lo mate ok, olvídelo ok, bueno no, amigo no, amigo no no eh, GG nooo well played, well played nooo nooo bueno, lo matan no, no le hago nada no le hago nada a este güey va, va full tanque y hace un montón de daño el puto puro básico, va puro básico dios daño que hace este chavo ah no, es que, es que literal tiene demasiada armadura o sea, lo único que lo puede matar ahí es eh, puji si no no de verdad cada vez que alguien ponga en el chat activa tal cosa, usa tal cosa va, denles timeout, plis ya estoy harta, todos los días que juego League of Legends por cosas que siempre hago en toda la partida o sea, en serio no, 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 o sea, no es eso en general, o sea, son cosas que me dicen todos los días y que aparte si lo hago en la partida entonces para que me lo dices si lo hago mierda ya basta, timeout, timeout a la verga ya sé que no es mala intención porque imagina que todos los días, todo el tiempo te estén chingando con eso, basta ya lo quito mucha vida hay que matar minions no, no, no no, no hay que matar el Jhin, hay Jhin no, pero no sirves no, es que al morder no le puedo hacer nada no, es que al morder no le puedo hacer nada no, es que al morder no le puedo hacer nada el Jhin estaba uno mate a estos minions para pushar el, no, el Warwick yo solo no no, el Jhin, cuidado ah hay una Jhin pero, que hacemos? saco a la Jumi no, pero se sigue aquí no, wey, bro no, no ay, wey que pego con el Warwick? como salta? WTF? fue como caer en una trampa no ok, Flex, tu y yo, contra el mundo donde vas Flex? porque te vas? yo estaba aquí para ayudarte este este tío? este tío? de las dance no, pues yo que voy a hacer yo ahí ya pues conmigo, yo estaba saliendo no tenia Q, no tenia W, no tenia E wey, wey, wey wey, 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 wey wey, wey, wey vamos contra un Penta a ver con tu Penta ala un Penta, a ver, un Penta ahi va el Venda, ahi va el Venda no, puede ser el daño a la vera ya ya W, que un Penta? mira, 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 mira ohhh bonito pegar una eh estuneo corro Mátalo, mátalo, mátalo ganamos, ganamos combac, combac 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 puchamos oye, fuera de broma esto es un combac lo juro puchamos top dios puto mio increíble ya ganamos eh, ya ganamos voy a puchar todo lo que pueda y quiero como ser a un humano saben por que ganamos? pero el tiempo es que se demoraron en el menino exactamente por eso la canción le quedó muy bien la canción le quedó muy bien un guarda ahí de chill un guarda ahí de chill un guarda ahí de chill increíble, que cine voy a dejarme ahí a la verga me duele verga a ver, vamos a guardar acá vamos a guardar acá aquí hay un guarda que se hace en estas situaciones? es casi imposible pero puede que ganemos si mato a este mire, mire, lo mato, lo mato se murió, se murió, se murió se murió, se murió se murió, se murió se muerto yo venga ayuda no, el morde me hace cagada a mi eh este me persigue se me sigue, se me sigue aléjese de ahí aléjese de ahí aléjese de ahí aléjese de ahí vamos ey, si mata a todos podemos ganar bueno, no olvídalo vete avance, vete avance no, no, yo confío en Amilcar mira, mira, se lo coge uno vamos a Amilcar, vamos a Amilcar otra Q otra Q este tía está metiendo Q, pero es como un loco, ¿verdad? buenísima Minion no, los Minion va a terminar no, no, yo confío a Amilcar no, los Minion, no no, 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 no no ganan, no ganan no porque salen los Minion en 3 2 1 Minion Minions no, va a pasar Minion no, ahí está, ahí está, ahí está, defiendo Vamooooooos ¡Qué mierda! Está todo planeado. ¡Eh! ¡Mate a ese puto! ¿Qué se cree? Directo pregrabado. Directo pregrabado. ¡No! 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 Van a hacer el de... No, si sabes el de... Ya ganaron, 100%. Ok. La cosa es hacernos otro lelder, pero sin que ellos terminen. ¿Podremos? Están los ginis vivos, así que sí se puede. Ok, esperen. Voy a agarrar aquí el rojo porque nos ayuda un montón en la pelea. ¡Déjame usar la cubica! Perdón, no sabía, perdón. Ya lo empezó, ya lo empezó. Ok, necesitamos hacer algo. Necesitamos entrar, literal. Entra, entra, entra. Es todo o nada. Entró. Morí. A ver, estaba complicado. No, boludo, que pega. Me gastaron todo. Literal, una Q y dos autoataques creo que fueron. ¿Qué? ¿Qué? Clutch. No, Montserrano, tío, jodeo. Mira, chaval, mierda. Puto Vegar, zorra, estúpida. Virgen. Seguimos Dios, eh. Porque es un chido, una cancela de compas. Wtf. Dale, solo defiende, wey. Solo defiende, wey. No, mata de dos autoataques ahora, wey. No, mata de dos autoataques ahora, wey. No, no me puedo acercar al chino, wey. No, no me puedo acercar al chino, wey. Y si vendo las botas y me compro... No, pero no me va a dar nada, ni me va a alcanzar. Ven, puto, ven. No, wey, bro. No mueras, no mueras, porque no mueras. Vienen. Vamos a intentar algo. Ya revivieron, ya revivieron. Alviden, no. Vamos a matarlos. Ay, pego un tiro, Puggy. Ahí, nada. Ahí está, ulti, ulti. Ulti, flex. Daddy, flex. Eso no es ulti, es flex. No, flex. No, flex. No, flex. Mátalo, mata. No, mata de otro autoataque, literal, eh. No puede ser. Amigos, cuando yo salga, ellos están todos muertos. Es broma. Amigo, ¿cómo se cura tanto el Shin? Es la Yumi. Es la Yumi de puta. Ah, Yumi sorreta. Aparte, él también se cura porque, pues, tiene la sanguinaria. Pero Yumi lo cura un montón también. Si ese yo se compraba más daño en vez de la mierda de velocidad de movimiento, sería un básico. Sí, pero yo lo podría alcanzar y hacer mierda. Aparte no tiene nada. ¿Sabes que me dio 2200 de daño con un básico? A ver, dígame. Acaban de decir un papur, entonces, aún que estaban viendo el stream, lo hicimos así de mierda. No, no, es que le puse, no hay cinco. Ajá. Ya decía yo, porque los hanké muchas veces y fue muy efectivo los hanké. Mira el daño del Jin. Ya está. ¡Por favor! 주'